Oigan, oigan, bueno, vengo a Aldi buscando la cocinita viral que está por todo TikTok, está a 39 dólares, les voy a dejar la foto aquí, changuitos para encontrarla, no me arreglé ni nada porque dije tengo que venir rápido corriendo, Samuel lo traigo ahí atrás, anda como medio dormilón, pero bueno, acompáñame, ojalá changuitos que lo tengan. Oigan, bueno, ya llegué a la casa, me acabo de estacionar, no encontré, no encontré, mi Aldi desde la pandemia está súper chafa, entonces tendré que ir otro día a buscarlo, estoy súper triste, Samuel ya quiere que lo saque del cocinita. Bueno, bye, hello, oigan, voy con Samuel que me acompaña, vamos a hacer unos mandados, voy a dejar una caja de algo que, a ver la caja, de algo que vendí por mi cuenta de Poshmark, había puesto unos vestidos de cuando estaba embarazada y la verdad, pues ya no los voy a usar, entonces esos vestidos los ordené en Revolve, entonces los vendí en mi Poshmark y los voy a ir a dejar al correo, Samuel ya está desesperado cuando no se mueve el carro. Oigan, hoy es mi segundo intento de ir a buscar, no es la cocinita de madera, es como un mercadito de madera que viene con su caja registradora y todo eso, la verdad que está bastante económica, por eso es que la estoy buscando y además necesito comprar unas cosas, quiero hacer calabacitas hoy, entonces no tengo calabacitas, dije, bueno, pues es la última vez, creo que voy especialmente como a buscarlo, si no lo encuentro ahí, ya me voy a dar por encima, ya no, es que ya saben que estoy como que ordenándole todo en su cuarto de juegos, tiene una cocinita, tiene el carrito del mercado, pero siento que le podía en la otra parte de su cuarto, que quedaría padre si tiene como el mercadito, entonces digo, ay, sí me gustaría por el precio. Y esta chamarra, yo sé que siempre me la ven, pero esta está padrísima porque como no cargo bolsa, tiene aquí, aquí tiene unas bolsas donde he hecho el celular, la cartera, las llaves del carro, entonces esta chamarra es súper práctica cuando salgo con Samuel. Pues bueno, vamos a ver changuitos de nuevo, esperemos que sí lo encuentre, vamos al correo y a otra aldi, no la de ayer. Ok, chao. Vamos por un carrito. Ok, chao. Estoy súper contenta, lo encontramos Era el último que había, la caja estaba abierta Quiero pensar que era porque alguien tenía curiosidad de ver cómo se me iba por dentro y así Ojalá, changuitos, que no le falte ninguna pieza Pero bueno, voy a guardar el recibo, cualquier cosa vengo, lo regreso Ay, me siento súper bien, yo ya me había dado por vencida De hecho, entré sin carrito y dije, voy a entrar sin carrito Porque eso me va a dar la buena suerte de cuando crees que algo no te va a pasar Y te pasa y es como que, porque ayer fui con carrito Y yo estaba muy, ya lo voy a subir a mi carrito, bla, bla, bla Y no había nada, entonces dije, ay pues si no, nada Compré las calabacitas y verdura que me falta porque voy a hacer calabacitas a rato Entonces dije, ay voy a ir sin esperar nada a cambio Y ándale, que entro y lo primero que miro es la caja de eso Y solamente quedaba uno y yo, Sam, tenemos que ir por el carrito ya Entonces ya fuimos por el carrito Y todavía el carrito, ya ven que en Aldi tienes que poner una monedita Y así pues el carrito, mira, en nuestro día de suerte El carrito ya tenía moneda, un señor dijo, tómalo, llévate los tuyos Y bueno, con toda la suerte que tuvimos Pero bueno, ya nos vemos en la casa Y, ay, estoy feliz No sé si al rato lo arme, si tengo tiempo en la siesta de Sam Si no, pues mañana ¡Ey, qué emoción! Creo que tengo como que más emoción yo Pero bueno, chao No sé si al rato lo arme, si tengo tiempo en la siesta de Sam No sé si al rato lo arme, si tengo tiempo en la siesta de Sam Vean, ahí va el proceso No puedo creer que lo estoy construyendo yo solita Usualmente todo esto siempre le pido a Rodo que me lo arme Pero, mira, muchas mamás armándolo Entonces dije, ¿por qué yo no puedo? Claro que sí se puede Entonces aquí estoy Estoy leyendo aquí todas las instrucciones de paso a paso Esta es la primera vez Bueno, esta también yo la amé, pero esta estaba súper sencillo además Y aquí voy en el paso Voy a pasar al 10 Entonces ya casi vamos Vean, aquí Coco no me deja terminar No sé qué es lo que quieran El otro día se le cayó un diente Ya tienen cita para ir a cortarles el pelito y eso en la próxima semana ¿Qué quieres coquitó? ¿Qué quieres coquitó? Vean las cositas que vienen Bien, viene este para escanear las cosas Aquí trae su pantalla Trae monedas Billetes de 10 dólares De 1 dólar, de 5 dólares Viene esta la maquinita para cobrar con tarjeta Esta es la tarjeta que viene Y lo puedes poner acá Y por acá Es la banda Esta es como para separar los productos Y de aquí Se da vuelta Y la banda se mueve Está bien padre Viene aquí con su cajón Y aquí ahorita voy a armar las cajas de cereal y así Por este otro lado Por acá al frente Esto es como un pizarrón Y viene también con sus gises Así se ve Voy a armar las cajas Viene con estas cajas Y las vamos a armar Y las vamos a armar las cajas 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 ¡Suscríbete!